Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes con tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Y ahí le va mi reina Y puros parranderos Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado Y aunque he casado yo te quiero Pero hoy no puedo Movidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero